El hombre, de quien por el momento se desconoce su identidad, fue encontrado inconsciente y emanando mucha sangre sobre vía pública. Al parecer al sujeto lo agarraron desprevenido y le propinaron al menos cuatro tubazos en la cabeza. El cruzrojista José Pablo Moya, quien atendió al herido, detalló. Inicialmente Fuerza Pública nos solicita la colaboración para un paciente el cual fue agredido, que aparentemente fue agredido con un objeto contuso, presenta varios traumas a nivel cronencefálico, los mismos abiertos, consangrados importantes. Él se traslada en una prioridad roja, en una condición delicada del centro médico, para su valoración médica. Se presume que el hombre es un habitual delincuente de la zona y se jaló una torta a la cual le fue cobrada a punta de tubazos. Por el momento ninguna persona ha sido detenida como responsable de este hecho. Gracias. Gracias.